¡Vamos a comenzar! señoras y señores, niños y niñas gente de todas las edades, estamos aquí en la última función de lucha extrema, dime, en esta ocasión pues bueno, está narrando su servidor Israel Bala y acompañado claramente de nuestro invitado, un clan para siempre estar narrando contigo re muerte, dinos, cuáles son tus expectativas, no, mira, mira el placer es para ustedes que yo haya venido a narrar esta noche, la verdad me estoy llevando un gran sabor de boca, las luchas 100% extremas unas luchas sangrientas la verdad no han dejado nada la especulación y vemos como Demencia empieza a acomodar ya su método de castigo, vemos aquí a nuestro compañero Josh Daniel con la cámara y con el paraguas, a todos lo que dan no dudes que se lo quiten para hacer castigos, creo que sí incluso en cierta parte pues ya empezó a salir la neblina también otra cosa es de que la lluvia empezó a rensear, estamos en épocas de lluvia y sobre todo pues bueno no es algo de que esperar es algo sumamente normal pero pues bien, vemos como está entrando de delirio está entrando de delirio e incluso llega con su pedazo de madera listo para castigar así es, vemos esta lucha muy pareja entre Demencia y delirio viejos conocidos ya sobre el cuadrilátero la verdad delirio 100% y hoy la gran sorpresa el regreso de Brian La Bomba Villa el gran regreso venga ahí vemos como el público incluso le aplaude es algo bonito volver a ver un gran regreso incluso la gente incluso la gente aclama su nombre lo pide es amado por el público un luchador demasiado querido en Guadalajara como es Brian La Bomba Villa un regreso muy esperado por parte del público ve nomás como se está presentando el mismo público lo está queriendo y pues venga vamos a empezar vamos a empezar con esta misma lucha libre van a ser todos contra todos o sea solamente van a ser tres si vemos esta lucha demasiado recia puro luchador de peso vemos como delirio y demencia ya acomodándose ve nomás como están tomando asiento se están viendo a las caras incluso hay que acercarnos hay que acercarnos hay que acercarnos un poco más ve nomás como se están dando una fiesta de golpazos te doy me regresas te quito te pongo que es lo que pasa así es esta lucha sin piedad a ver quien tiene más recio aquí vemos a demencia que golpe de golpe de echar delirio sobre Brian Villa Brian Villa se lo regresa delirio la verdad que esta lucha tiene mucho para que dar y esos tremendos raquetados ve nomás como como incluso ya se están parando ¡Golpe! hasta los mandaron a muy muy lejos pero venga hay unos como delirios no se puede extender ojo ojito con eso casi se golpeaba con la misma silla pero venga vemos aquí esa barradora por parte de estando levantarse pero pues venga ahí vamos como de demencia le iba a pegar pero no ya lo tiene con los palillos ya lo tiene y van hacia la misma cabeza así es vemos como Brian empieza a castigar ya con los palillos a demencia ya demencia recibiendo el castigo de los palillos ve nomás como se le quedan pegados y ni uno se le cayó ni uno se le cayó venga ahí vamos como lo se mete ese buen antebrazo de Brian la bomba Villa sobre demencia ¡Golpe! 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 y la gente aclama aclama bastante a este mismo luchador pero venga vemos como delirio está regresando del tremendo vuelto que se metió con eso con la misma púa así es vemos a Delirio ya castigando a Brian Villa tapándolo para el primer conteo Brian rompe el conteo vemos a demencia muy lastimado después de haber recibido esos palillos en la cabeza vemos como ahorita acaba de agarrar más palillos que es lo que intentará hacer con el ojo ojito con eso ¡Oh! en la misma panza si vemos como le clava los palillos a Delirio en la panza con esas patadas voladoras por parte de demencia esa tremenda patada voladora pero bueno vemos como la bomba se está levantando como va hacia él pero se defiende le da un tremendo corazo y lo esquiva se va hacia él lo agarra y venga ¡Ah! esas flojas por parte de Brian la bomba Villa para demencia Delirio ya agarrando la tabla preparando la tabla con las latas para azotar a alguno de sus rivales con esas mismas latas incluso vemos como Delirio lo está agarrando lo está agarrando y ahora sí ¡Venga! ¡Oh! Este Delirio no se contiene este Delirio está bastante loco si vemos como Delirio prepara demencia para castigarlo también sobre la misma mesa de que castigó a Brian vemos a Delirio vemos a Delirio venga con un segundo ¡Ah! ¡Qué tremendo dolor! ¡Hasta a mí me heló! ¡La gente aclama! ¡Grita! ¡Lucha extrema! ¡Y vemos como esas mismas latas se acaban de... que... están totalmente deformes las mismas latas no tienen forma así es vemos como Delirio Brian y Demencia están entregando al 100% el alambre de púas por toda la arena por toda la cancha por toda la cancha ve nomás como el Bomba lo está... ¿Qué es lo que estará tratando de hacer? ¿Qué es lo que está tramando este luchador? si vemos aquí a Brian que está tramando algo con ese alambre de púas Brian tramando algo con el alambre de púas ¿Qué prepara Brian? Brian agarra Demencia creo que va a castigar levanta una velita ¡Ah! ¡Jotón de Demencia y Delirio! ¡Demencia y Delirio! ¡Oh! ¡Y este! ¡Esta bomba es tremenda! ¡Hasta a los dos luchadores se los aventó en una misma jugada toda la gente esperaba el regreso de la bomba villa ahora vemos como Demencia rompe el castigo que tenían sobre Demencia y Delirio Delirio con el alambre de púas enterrado incluso vemos como Hipócrita le está ayudando a quitar ese alambre de púas se lo está quitando le está ayudando porque esto es brutal esto es totalmente brutal si vemos la espalda de Delirio maltrecha con el alambre de púas y ve nomás una puta de codazo no sé cómo le está metiendo pero venga lo esquiva una patada lo agarra qué es lo que estará tratando de hacer vemos a Demencia con esa patada de cabrito directamente para ver qué bueno qué bueno y va hacia el otro bonito castigo de parte de Demencia y Demencia rompe el castigo pero va a tapar a Brian para perder vamos a ver si Brian no claro que no esto no se puede acabar así tan rápido así de fácil esto tiene que continuar pero venga qué es lo que está tratando de hacer ve nomás qué es lo que tiene en sus manos qué es lo que tiene en sus manos desconezco creo que son poetitos por parte ya veo hasta le tocó hasta le tocó al mismo hipócrita ve nomás estos mismos luchadores extremos tienen muchísima creatividad para castigarse uno a otro así es vemos como sacan un jarrito de tonalá que está preparando delirio ve nomás y con los dos oh no se acaba de romper venga oh la misma espalda vemos ese castigo por parte delirio con los jarritos de tonalá con los jarritos de tonalá ve nomás como llega hacia el mismo delirio lo acaba de empujar demencia rompiendo el castigo que le preparaba delirio vemos como demencia está entregando al 100% tratando de dar el 100% y ahí viene la fiesta de grapas ahí vamos a ver como primero va hacia el mismo delirio y ahora venga que saquen los billetes vamos de 20 de 50 de 100 de lo que sea pero que se encajen a la misma piel de estos luchadores si vemos que los luchadores pidiendo ese engrapador con la cabeza uno de 200 a demencia ve nomás tremendo es brutal y vemos como delirio también le está tocando los billetes hasta no le duele hasta el mismo se acaba de encajar una grafa si vemos como delirio aquí con Brian y Villa enterrando los billetes uno más aquí ya no hay billetes pero pues venga hay uno de 20 por lo menos uno de 20 pero pues vamos billete tres billetes grafa por grafa hasta ahorita la engrapada más cara ha sido la de demencia la demencia la más grande puede haber uno de 500 quien sabe uno de 500 uno de los nuevos de Benito Juárez no lo sabemos pero pues venga y salió dos de a 20 para delirio dos de a 20 pero aún así a tres tres billetes de 20 pero pues venga el más aclamado es el de 200 vemos a demencia aquí llevando hasta ahorita es el que lleva más el castigo vemos a demencia preparando el castigo contra delirio así es se están agarrando las sillas no sabemos realmente qué es lo que estarán intentando hacer estos luchadores las están acomodando vemos que ahí que todavía queda todavía sobra un pedazo de madera y lo está acomodando está preparando el terreno hasta el hipócrita le está ayudando a acomodar esas sillas vamos a ver quién le toca esa mesa de la muerte si vemos como delirio prepara esa cama de la muerte para mi demencia y Brian se están castigando delirio prepara esa cama así es vemos como unos tremendos raquetazos o sea realmente vemos la cama de la muerte que está preparando púas lámparas de todo o sea delirio solamente se dedica a preparar mientras que mientras que bomba le está dando unos tremendos raquetazos así es vemos el castigo por parte delirio que ya sacó el bat con púas también ya preparándolo preparándolo venga qué es lo que sucede ojito con eso ojito con eso ahora sí lucha extrema esto apenas está comenzando y sobre todo está lleno de sorpresas lucha extrema vemos como está esquivando los movimientos se acaban de pegar al mismo tiempo con ese bat con ese bat lleno de púas y vemos como hasta bomba villa está en la misma pared ahí como muy lastimado y vemos aquí como Demencia lleva la bomba villa para castigarlo y vemos como lo agarra oh oh por poquito favor creo que bueno fue por poquito solamente se pegó en la pierna aquí vemos que va a ser la bomba contra delirio que va a ser la bomba contra delirio lo tiene que es lo que sucede podrá o no podrá ese delirio es un tremendo oh pero que golpe es se lo acaba de llevar lo tiene bomba villa lo tiene con sus piernas la acaba de desameter se rinde no se rinde se rinde no se rinde se acaba de rendir se rindió villa villa ganó hacia él ya ni siquiera lo suelta o sea este luchador está brutal lo quiere hasta matar si vemos como la bomba se lleva el triunfo en esta lucha cuando la bomba villa se llevó el triunfo en esta lucha así es la victoria la victoria se la lleva bomba villa vemos como de mira acaba de de caer en la derrota pero pues venga vemos como ahí los luchadores están cansados esto fue bastante brutal estuvo cansado no hubo tanta sangre como en las luchas anteriores pero al fin y al cabo recuerden que esto es lucha extrema todo lo que están viendo es real no es nada falto esta lucha demasiado llena de golpes castigos a lo mejor no hubo la misma sangre que en las luchas anteriores pero la verdad no dejaron nada a la imaginación así es en este caso pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más aquí en Lucha Libre Cielo 11 como siempre su servidor de Israel Bala Jos Daner apoyándonos con la cámara y sobre todo pues venga Rey Muerte como siempre apoyando el canal muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta función y esperemos contar con su apoyo de más seguidores en este canal de Cielo 11 y recuérdenlo estuvo con ustedes Rey Muerte Jos Balak Jos Daniel y estamos aquí para reportarles desde Cielo 11 así es muchísimas gracias cuídense mucho y bye un poquito de atención por favor simplemente quiero agradecer de mi parte estamos todos viviendo una situación muy difícil me ausento un poco y me regreso y me encuentro con esta situación de no poder haber funciones no poder haber luchas no poder haber nada sin embargo quiero agradecerles de todo corazón el que el día de hoy se hayan dado la oportunidad de poder asistir a este evento que nos encantaría hacerlo en una arena nos encantaría hacerlo en un ring ante mucha gente desgraciadamente no se puede pero por el placer y el gusto de seguir luchando estemos donde estemos y en seguida agradándoles a ustedes todos mis compañeros que participamos hoy nos dimos en la madre solo para que ustedes se la pasaran bien yo soy la bomba yo soy la bomba yo soy la bomba yo soy la bomba gracias por apoyarnos gracias por hacer a nosotros como lo dijo la bomba no quitamos un ring lo hacemos de corazón lo hacemos de esto vivimos gracias por conceder nosotros para asistir no es una arena pero buscamos un lugar para que ustedes vayan a nosotros muchas gracias esto fue lo que pudimos dar en el... ¡Forto! 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 ¡Forto!